¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Pues os traigo un vídeo de algunas compitas que he hecho He ido a Clarel y he ido a Mercadona Nada, poquititas cosas he comprado Y voy a empezar por Clarel En Clarel estaban esos dos tintes Te llevabas uno, me parece que valía 3 con algo Aquí lo pones Sí, 3,79 Y la segunda unidad te salía a... Te quitaban 1,90€ O sea que me ha parecido muy bien Porque los dos tintes me han salido por 5 con algo Ya en Mercadona un tinte te vale 4€ Porque lo he estado mirando yo Y vale 4€ Entonces por 5€ o 5 y pico Me han salido los dos Pues he comprado negro, no lo he comprado en negro Pone nueva fórmula mejorada Es de Palette Y... He comprado el negro azulado, uno He comprado que es uno, uno Y luego he comprado el negro normal Así tengo de los dos Y ya los tengo ahí para cuando me tenga que pagar O sea que los dos por 5€ Vale Luego me he comprado Este pinta uñas de Essence Mirad que tono más bonito Esperad que me acerco para que lo veáis Es lila pero tiene un subtono como azul Es precioso Y este me ha costado 1,99€ Esto es lo que suelen valer Son de gel Y la numeración pues no sabría decirla Porque yo aquí no la veo Ah no, sí, sí que la pone aquí 23 me parece Mirad ahí Yo diría que es 23 Pero vamos, es que es precioso el tono Es un tono morado con tonos azulados Precioso Ya cuando me lo ponga lo enseño Vale, es de Essence Vale, y en Clarera es lo que he comprado No he comprado nada más He estado mirando La verdad es que tiene muchísimos productos de Bonté Muchísimos Para pelo rizado Para pelo liso Para muchísima cosa de Bonté Me he estado fijando Y digo la verdad es que tiene mucha, mucha cosa Vale, luego en Mercadona ya He comprado coco rallado Que coco rallado me ha costado 85 céntimos Me gusta tener porque yo siempre hago flan de coco En el canal ya tenéis la receta del flan de coco Lo que pasa que ahora lo hago Esperad con los señas En las tarrinitas estas Así estos de los flanes que compro en Mercadona Que vienen así en tarrina así Pues yo los aprovecho para hacer los flanes Antes lo hacía en tarrina grande Y ahora lo hago en tarrina pequeña Vale, y la receta la tenéis en el canal Vale, me gusta, a mi hijo le encanta este flan Entonces siempre tengo coco Porque normalmente lo hago Vale, esto Lo he comprado Pasta de dientes con flúor Limpieza total, antiplaca, anti sal Este, este me ha costado 95 céntimos Esto no lo he probado nunca O sea que ya os contaré en productos acabados ¿Vale? Luego también he comprado estos chorizos Dos con diez Y vienen seis Y están bastante majos Porque quiero hacer garbanzos Os haré la receta Quien quiera ver la receta de lentejas Tengo dos recetas de lentejas En anteriores vídeos O sea que si queréis pasaros Y lo miráis Estos cepillos de dientes Que me han costado un euro Que es mediano Esa que yo siempre compro Y ya no tenía Y digo pues nada Voy a comprar a ver Y he comprado estos Luego he comprado Cideos de cabello de ángel Para sopa y todo eso Porque ahora ya empieza a pertenecer Más la sopa 99 céntimos Me parece caro Me parece caro En el día está más barato En el día está más barato Bueno Ya tengo para De 500 gramos Ya tengo para bastantes Sopas 99 Ya os digo que me parece caro Es Cideos de huevo Vale Luego he comprado Picatostes De esos Que son 11 gramos Son picatostes Fritos A borajo 75 céntimos Y eso He comprado Dos paquetes Porque para la sopa Y todo eso Y ahora está muy bien Bueno Luego he comprado Un boli de la Fobit Pero ahí no lo he comprado En el Mercadona No 35 céntimos Y luego he comprado Los garbanzos Vamos a ver la receta Y los garbanzos Me han costado Un euro 49 Los voy a poner A remojar Ahora Porque tienen que estar 24 horas remojados Y nada Os haré la receta Pues nada Estas han sido las compras Ya os he dicho Que no era Del otro mundo Que no he comprado Muchas cosas He comprado Más o menos Lo que necesitaba Y nada Hay que deciros ya Pues Que Nada pues Ya veo que Se han suscrito Muchísima gente nueva Que me escribe Mucha gente que es nueva Que yo no había No la había visto nunca Que me comentaran Y nada Y me alegro mucho De que esté todo el mundo ahí Si queréis que os haga Vídeo de saludos Me lo ponéis Y algún día O entre medio Meto saludos Como queráis vosotras Me lo ponéis Abajo en el comentario Comentadme Porque así A la hora de yo Saludar Pues si está el nombre Del canal O de la chica O de lo que sea Pues yo puedo saludar Si a las chicas No las tengo Yo sé que hay mucha gente Que me ve Pero no me saluda Pero nada Aunque me ponga Hola Yo ya veo el nombre Y yo saludo Pero si no tengo el nombre Pues no puedo saludar ¿Vale? O sea Quien quiera que salude Ya sea hijos O sea para quien sea Me lo ponéis abajo En comentarios Y Yo os saludo A un vídeo especial Si veo que son muchos Y si no son muchos Pues hago Lo entremezco Entre los vídeos Que haga Y nada más Este vídeo es cortito Espero que esté Usando los vídeos Que voy subiendo Y nada Y que puedo deciros más Pues nada Que os voy a ir Haciendo ya recetas De Pues de Ahora de este tiempo De Bueno Lentejas Que ya tenéis en el canal Un día de alubias Otro día de alubias Que los quiero hacer Y Quiero hacer la receta De los canelones Para navidad La tengo ahí pendiente También Y A ver que tal nos sale Que yo nunca la he hecho La verdad que nunca la he hecho La receta de los canelones Pero puede ser una opción Muy buena para navidad Yo sé que hay mucha gente Que come canelones en navidad Y que mejor Que lo hagamos nosotras Que es más sano Que Perdonad que tengo la lavadora En funcionamiento Y se escucha el ruido Y nada Y eso Entonces voy a empezar A hacer más recetas nuevas A ver que os parece De pescado Ya hice el del salmón Y ¿Qué más? Pues Que deciros más Pues nada más Hice la del salmón Que quedó muy 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 bueno La verdad que quedó muy bueno Que quedó un poquito torrado por encima Quedó muy bueno Y el salmón es un pescado Muy muy nutritivo Muy Tiene muchas propiedades Tiene omega 3 Para el colesterol Para todo eso va muy bien Y nada Os iré haciendo recetas de pescado Ahora tengo descongelando Bacalao No sé si haceros una receta de bacalao Pero bueno Más o menos la voy a hacer al horno Más o menos Como hice la de A lo mejor le pongo otros ingredientes Pero A ver que tal Y nada Os voy a ir haciendo Platitos de pescado Porque Siempre toco mucho la carne Y el pescado no prácticamente Y el pescado es muy bueno Hay pescado que tiene muchísima propiedad Y muy bueno y muy sano Y al horno queda buenísimo Pues entonces os voy a ir haciendo esas recetitas Y nada Ya me despido Os mando un besito Para todas las nuevas suscriptoras Para las antiguas Para todas Y nos vemos en un próximo vídeo Chao